Nos vamos a Honduras con un grupo de jóvenes deportados que se ha propuesto crear las oportunidades que su país no les da. Lo están haciendo a través de la fotografía, retratando la realidad que se vive en sus comunidades. Cristian Rodríguez nos cuenta. Todos provienen de zonas marginales y luchan por salir adelante en su tierra sin tener que emigrar nuevamente. Tengo apenas 20 años. Flor abandonó su natal a Honduras, embarazada de casi nueve meses, y sin embargo, tras haber sido deportada de México en 2015 y con su hija ya de cuatro años, ha encontrado en la fotografía una esperanza. Darle a conocer a Honduras, al pueblo hondureño de las fotos que tomamos donde hay humildad, pobreza. A través de una exposición fotográfica, claman por más oportunidades y una paz duradera en su país. Se trata de un grupo de 36 jóvenes migrantes retornados, que con estas imágenes no solo buscan reflejar la pobreza y la inseguridad de sus comunidades, sino también mostrar el lado positivo y encontrar un medio de vida en su patria. Si nosotros no buscamos las oportunidades, entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a superar? Entonces, nosotros busquemos esas oportunidades que así sí vamos a poder lograr. La exposición es coordinada por la Comisión Acción Social Menonita, una organización que apoya y busca que sean los propios migrantes quienes tomen la palabra y cuenten sus historias retratando su propia realidad. Querían mostrar que ya hay también esperanza y amor y alegría y una belleza natural en este país, que ellos hablan, verdad, que a pesar de esas cosas, todavía se ven obligados en muchos casos de huir del país. A falta de más apoyo del gobierno, son muy pocos los que, como estos jóvenes, consiguen readaptarse con éxito en un país que no les garantiza un futuro esperanzador. Desde San Pedro Sula, Honduras, Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo.